¿Qué pasa? ¿El espejo pretendía hacer una travesura o una maldad? Tal vez sabía que aquel curioso intruso tenía mucho que decir en mi proyecto. Le estaba dando el toque final a mi última creación. Un mundo para objetos que habían sido olvidados. Satisfecho con mis progresos, dejé el pincel mágico y me retiré a mis aposentos. De haber sabido lo que vendría a continuación, lo habría guardado todo bajo llave. Pintura, pincel y diluyente. Pintura, pincel y diluyente. ¡Pintura, pincel! ¡Pintura, pincel y diluyente! ¡Oh, pincel y diluyente! ¡Oh, pincel y diluyente! a ver qué había ocurrido, pero ya era tarde. El mundo que había creado estaba arrasado, como el páramo. El misterioso intruso había desaparecido y no logré averiguar su identidad. Bueno, al menos no durante mucho tiempo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!